A continuación vamos a ver una maravillosa noticia sobre Leo Messi, veremos los contactos después del partido del Madrid contra el PSG entre Mbappé y el club blanco, lo último de Neymar, la tensión que ha habido en el último entrenamiento del PSG y como Leonardo está en la cuerda floja como director deportivo del PSG, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG y sin más dilación, vamos a analizar la primera noticia y vamos a hablar de una maravillosa noticia de Leo Messi. Después de su tiempo juntos en el FC Barcelona, Lionel Messi y Guardiola han logrado cosas impresionantes en sus respectivas carreras. Sin embargo, esos cuatro años entre 2008 y 2012 han sido sin lugar a dudas los más mágicos, especiales y exitosos que han tenido en el mundo del fútbol. El actual director técnico del Manchester City aceptó charlar con la periodista Vero Brunatti para el podcast La Primera Jugada del Diario Olé. Al tratarse del medio argentino, el míster catalán fue cuestionado sobre la actualidad del albiceleste y justo en ese tramo de la conversación se dio la oportunidad de hablar sobre el Hoy 30 del PSG, a quien Pep siempre le estará agradecido. ¿Qué significa Messi para Pep? Todo. Así lo dijo. Gracias al Rosarino se hizo más competitivo y por ende se convirtió en el mejor director técnico. Sin afán de provocar un debate comparativo, porque no pretende ponerse a nivel de Phil Jackson. Cree que Messi fue su Michael Jordan en aquella época dorada del Barça. Estuvo acompañado de otros fenómenos, claro, pero la sensación que tuvo durante ese periodo en el primetime de Lio es el que era capaz de decidir prácticamente cualquier partido. Podía enlistar la cantidad de juegos complicados que terminaron siendo trámites gracias a la capacidad resolutiva del astro sudamericano. Por eso, por todo lo que le ayudó a ganar, Guardiola pretende invitarle a un buen vino. Y es que es lo menos que puede hacer por la persona que le ayudó a firmar contratos fantásticos. ¿Qué significa Messi? Todo, todo, todo me hizo ser más competitivo de lo que mis padres me hicieron. Él sabe que había un grupo de jugadores increíbles que le ayudaron. Yo estoy hablando de la época que estuvimos juntos. No hablo de cuando me fui, ni de la Argentina, ni del Paris Saint-Germain. Los cuatro años que estuve con él, él sabe que hubo un grupo de jugadores que era impresionante. Eran muchos astros en el momento justo, en una edad justa, perfecta de todos. Nos juntamos y tenía que pasar. Agarró el número 10. La edad perfecta de Xavi. Andrés, Iniesta, Puyol, veteranos un poco mayores, gente que vino a sumar y, entre todos, se generó una química que pasa una vez en la vida. Nosotros ganamos mucho. Sin él hubiéramos ganado, pero tanto, imposible. Al final, tú necesitas. Yo en esto me sentía a veces sin ánimo de compararme. Simplemente comparo a Messi con Michael Jordan. Cuando Phil Jackson podía sentir que todo fluía y no había problemas. Cuando ganó seis anillos, pues yo también podía ganar porque lo tenía a Messi. ¿Cuántos partidos encerrados, inquistados, feos resolvió? No. Fluía y no había problemas. Pero era porque él hacía. Venga para la casa, agarremos el avión y a por el otro. Le tengo que dar una botella de vino porque me ha ayudado a tener contratos buenos. Y aún le debo una buena botella de vino para agradecerse. Vamos a hablar ahora de Kylian Mbappé. Y es que tras la victoria del Real Madrid ante el PSG, se han intensificado los contactos entre el delantero francés y el Real Madrid. Si el Real Madrid ha luchado por un futbolista ha sido por Kylian Mbappé. Los blancos intentaron el verano pasado hacerse con el francés hasta el último día del mercado. Pero el PSG rechazó continuamente cualquier oferta por el futbolista y luchó por conversarlo este curso para que se quedase más tiempo en el Parque de los Príncipes. Sin embargo, los parisinos han visto frustrados sus numerosos intentos por retenerlo. Donatello siempre se mostró reacio a ampliar su vinculación con la entidad capitalina para quedar libre en junio de 2022 y poder firmar gratis por cualquier otro club. Este gran culebrón ha pasado por todos los estados posibles, pero este viernes se ha acercado más que nunca a su desenlace. Y es que el diario Marca desveló que Kylian Mbappé firmará con el Real Madrid la próxima semana que transcurre entre el 14 y el 20 de marzo de 2022. La idea de los blancos es que se pueda llegar a un acuerdo para dejar todo cerrado con el futbolista antes del viernes 18 de marzo. Aunque no se ha ganado oficial hasta que termine la presente temporada, en la que el delantero francés solo opta tras caer en Champions y en Copa a título de Ligue 1 con el Paris Saint-Germain. En los últimos días se intensificaron las conversaciones entre las partes y todo está a punto de caramelo, como indicó en el partidazo de COPE el director del diario Marca, Juan Ignacio Gallardo. Por último se supo que el galo cobrará unos 25 millones de euros netos por curso y una prima de fichaje que rondaría los 60 u 80 millones. Kylian Mbappé está a un paso de ser del Real Madrid y la parroquia merengue tiene en él a una nueva estrella a la que adorar y que está llamada a dominar el viejo continente en los próximos años, al que la EFI perdió la batalla. Vamos ahora a hablar de Neymar y toda la controversia que hay alrededor del jugador brasileño en Francia. Nada le sale bien a Neymar últimamente. La derrota contra el Madrid en el Bernabéu le colocó en la diana. Fue uno de los más criticados por su papel en la derrota por 3-1. El periodista Daniel Riolo aprovechó su colaboración en RMC Sport para atizar duramente al atacante. Neymar es odiado en todas partes. Su actitud, sus caprichos, todo lo que hace. No se puede ser futbolista y recibir tanto odio. Eso no existe. Nunca ha habido un jugador tan odiado como él, soltó. Cree que en parte los medios han contribuido a que Neymar tenga esa imagen. No solo pudrimos a este jugador, lo convertimos en un monstruo. Neymar se ha convertido en eso, ya ni siquiera en futbolista. ¿Te das cuenta de lo que representa? Se preguntó en voz alta. Tampoco le han ayudado precisamente sus actuaciones deportivas y su sueldo de crack. Tiene un salario más grande en la historia del PSG. Es el tipo que tenía que llevarte a lo más alto, repasó. Estas críticas se suman a las de Rotten, por ejemplo. Para el mítico exjugador del PSG, tanto Neymar como Messi son unos mercenarios. La eliminación de la Champions va a traer cola. Vamos a ver ahora cómo tuvo que entrenar el PSG tras su eliminación en Champions. El PSG volvió a la normalidad este viernes, al menos físicamente, ya que en lo moral aún le quedan algunos días para asimilar la eliminación de la Champions League en el Santiago Bernabéu a manos del Real Madrid. Pochettino y sus hombres regresaron al trabajo en una sesión que estuvo marcada por lo que pasó alrededor de la misma. En Camp Deslogues, la base habitual del cuadro francés, la seguridad ha sido reforzada sobremanera. Según recoge Mundo Deportivo, hasta una treintena de agentes se han desplegado para evitar cualquier posible incidente. Los ánimos aún están muy caldeados en París tras la derrota del miércoles y se temía que se pudieran tomar represalias hacia los jugadores o integrantes del cuerpo técnico. Ya ocurrió en 2019 cuando el Manchester United también remontó la eliminatoria ante el Paris Saint Germain. Esa vez la eliminación fue aún más dura, ya que los parisinos ganaron en la ida fuera de casa y pocos esperaban que un United en horas bajas lograse darle la vuelta. Al día siguiente, un grupo de radicales se presentó en el entrenamiento e increpó a la plantilla y a Thomas Tuchel, entrenador por aquel entonces. Finalmente no fue necesaria intervención alguna, ya que el entrenamiento con vistas al partido ante el Girondini de Burdeos de la Ligue 1 se desarrolló dentro de los cauces normales. Vamos a ver ahora cómo de cuestionado está Leonardo tras la eliminación del equipo ante el Real Madrid. En el Parque de los Príncipes están muy tocados. No pasar de octavos en la presente edición de la Champions ha sido un duro masazo para el ánimo del Paris Saint Germain. La derrota ante el Madrid en el Bernabéu podría tener graves consecuencias. Leonardo asegura al periodista Romain Molina podría ser despedido de manera inminente. Según la fuente, todo un experto en la actualidad deportiva del Paris Saint Germain, el club galo estaría ya buscándole reemplazo. Creen que no puede seguir al mando. Asegura Romain Molina que ya antes de este partido, muchos en el seno del Paris Saint Germain se preguntaban qué hacía a un Leonardo en la directiva. Afirma este periodista que el director deportivo tendría problemas con gran parte de los jugadores, incluso con los empleados del club. Los jóvenes sienten que no tienen confianza por parte de Leonardo. Siempre según Romain Molina, tampoco se sentiría respaldado el equipo femenino. Por último, y no por ello menos importante, reina la sensación de que se equivoca siempre con los entrenadores. Con este panorama, Romain Molina se atreve a afirmar que tiene las horas contadas. El Paris Saint Germain busca al director deportivo, escribió el periodista en su cuenta de Twitter. Y ya para acabar, vamos a ver cómo defienden desde Italia a Donnarumma tras la controversial jugada del 1-1 en el Santiago Bernabéu. Mauricio Pochettino terminó enfadado después del 3-1 que el Paris Saint Germain le dosó al Madrid. Lo que más le enfadó fue la jugada del 1-1. Me pregunto qué hace el VAR. Hubo la falta de Benzema antes del gol, comentó. La misma opinión comparte con el técnico del Paris Saint Germain, el campeón del mundo Dino Soft. En una entrevista concedida a la Gazzetta dello Sport, dijo que esa misma jugada habría sido bien distinta si en vez de la Champions, hubiera ocurrido en cualquier partido de la Serie A. En esa acción del primer gol de Benzema, hubo un factor que no ayudó al chico. Creo que en Italia se habría pitado esa falta. Esto pudo influir en la forma en que Donnarumma manejó el balón, apuntó en el rotativo italiano. Para Soft no hay duda, Donnarumma es uno de los mejores ahora mismo bajo palos. Quiero escuchar que un portero es bueno porque ataja bien, pero uno también puede ser fuerte con los pies, explicó. Explicó Soft donde está exactamente el fallo de esa jugada que le costó el 1-1. En mi opinión es un error de concepto más que de portero, en el sentido de que no se meten problemas con ciertos pases. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!